¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Todos son tristezas, tristezas Todos son tristezas para mí Gracias por ver el video De Victoria de Los Ángeles Una semana después de su muerte Hemos querido recordarla En este recital que grabó Televisión Española En 1992 Fue un día especial En el que después de 25 años La soprano volvía a cantar En el Liceo de Barcelona Allí volvió a escuchar el aplauso De ese público que la quería Y la recuerda Y la recuerda ¿Quién soy?